Hola, saludos, este es Jorge Silvestrini y vamos rapidito a comenzar la segunda parte de el tutorial sobre finales 2012, como crear tu partitura, fue nuestra primera parte, te voy a poner aquí un link por si no lo has visto y puedas ir a mirarlo, debes mirar ese tutorial antes de este porque en este vamos a tener la continuación de ese primer tutorial. Muy bien, vamos a levantar finales y ya aquí dentro del final tengo el mismo, la misma partitura, el mismo score que es la partitura en el cual estábamos trabajando antes. Lo próximo y que debemos hacer, vamos a salvarlo, vamos a ir a File, Save y aquí adentro es muy sencillo, simplemente le damos el nombre y vamos a ponerle Save. En el Mac le puedes decir aquí donde lo quiere grabar, yo lo quiero dejar ahí por ahora, que es donde tengo todos los files de finales y aquí podemos ver, puedes ver aquí arriba, donde ya lo grabó con ese nombre y estamos listos. Bueno, vamos a comenzar a editar un poco esta partitura. Lo primero que quiero hacer y esto es más lo que se conoce en inglés como la Engraving, que es para que todo quede donde debe estar y limpiecito. Lo primero que voy a hacer es, voy a cambiar, voy a seleccionar esta herramienta acá y sabes que todo esto es movible, puedes mover todas estas pantallas o las puedes cerrar y simplemente la puedes volver a llamar aquí con el Windows. La podemos volver a llamar. Si conoce los Shortcuts, la pantalla de los Tools es Apple T en Mac. La ves aquí, Apple T. Entonces voy a utilizar este Tool primero. Si no, hay otra manera de seleccionarlo que es el Selection Tool. Digamos que estoy en cualquiera dándole Escape, vas a estar automáticamente en Selection Tool. Ok, estoy en Selection Tool. Voy a seleccionar el nombre. Le voy a dar dos veces y voy a seleccionar con Apple A. Voy a seleccionar todo lo que estaba ahí adentro. Voy a ir a Texto. Voy a buscar un Font. En este caso voy a seleccionar el Key, pero puedes utilizar también si lo tienes. Se ve muy bien el Times. Se ve súper. Me gusta también como se ve el Key a mí. Ahí lo ves. Vamos a cambiar al Times para que veamos el Times. Y aquí lo tenemos. El Regular. Y ahí lo tenemos. Bien. Vamos a dar el Times. Voy a cambiar el tamaño. Generalmente lo utilizo en 6. Y el estilo lo puedo dejar en Bold o lo utilizo plano. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo. Selecciono. Selecciono todo. Fund. Times. Voy a buscar por la T. Voy a bajar. Voy a darle regular. Y ahí lo vemos. 6. Muy bien. Voy a bajar un poco el nombre. Simplemente lo selecciono y con los arrow keys estoy arriba o abajo a llevarlo donde lo quiero llevar. Ahora quiero seleccionar este. Igual. La misma técnica. Control. Perdón. Apple A. Voy a buscar un font. Digamos que lo quiero llevar arriba. Y simplemente le doy a mis arrow keys. Para llevarlo exactamente a donde yo quiero llevarlo. Bien. Perfecto. Hay un problemita en el final. No sé si se dan cuenta aquí. Salsa clave 2, 3. La negra. Es igual. Y generalmente al final le va a poner un 9. Para arreglar eso muy fácil. Vamos a darle right click. Editar la expresión. La definición. Vamos a ir aquí a C9. Y vamos a poner un signo de igual. Y el espacio. Vamos a decirle ok. Listo. Eso quedó arreglado. Seguimos. Mira el copyright. Mismo. Vamos a editarlo. Vamos a buscar el font. El size. Que volvemos al mismo. A utilizar el 6. Ese sí lo dejo donde está. Vamos a movernos a la segunda página. Y generalmente me gusta hacerlo de esta manera. A mi me gusta acá. Añadir un separador. Luego. Irme al texto. Insertar. El nombre de la parte. O de la score. O sea de la partichela. O de la partitura. Luego. Otro separador. Y me gusta poner. P de página. Punto. Insertar. El número de la página. Bien. Ahora voy a seleccionar todo. Voy a cambiar. El font. Nuevamente. Y voy a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Ahora ya tengo todo esto acá. No necesito este número de página. Simplemente lo selecciono. Y lo vamos a borrar con Backspace. Y ahora. Es más preferencia. Donde quieras poner esto. En el medio. En la izquierda. O en la derecha. Para hacerlo. Simplemente lo seleccionamos. Le damos. Right click. Editamos. Y aquí. Vas a notar en el. En el. Alineamiento. Que lo puedes poner en la derecha. Me gusta empezar en la segunda página. Solo empiezo en la segunda página. Y si pones un cero aquí. Lo va a hacer en todas las páginas. Esto es normal. Ya en el final. Lo tienen puesto así. Y ahora lo vamos a ver a la derecha. Si lo quisiera en la izquierda. Simplemente. Nuevamente. Izquierda. Y ves como. Está en todas las páginas. Digamos que lo queremos. Abajo. O sea. No. En la parte de arriba. Si no lo quieres. En la parte de abajo. Y lo queremos en la derecha. Ok. Y ahora cuando bajamos. Te vas a dar cuenta. Que está en todas las páginas. Bien. Yo generalmente lo utilizo. En la parte de arriba. Así que lo voy a volver a cambiar. Y lo tengo arriba. Muy bien. Vamos a. Salirnos un poquito del score. Y aquí. Ya ves como el score ahora. Ya tenemos todo hecho. Por ejemplo. Si vamos a alguna de las partes. Digamos. Vamos a la parte del alto. Ves como ya. Todo lo que hicimos. Automáticamente quedó en todas las partes. Digamos que vamos a la del tenor. Y va a pasar lo mismo. Quiero mostrarte. La última parte. La cual. Le habíamos dicho. Que era un blank. Como te das cuenta. No le va a poner nombre. Le va. Le va a dejar así. Parte 8. Particella 8. Y para cambiar eso. Vamos a ir a manejar las partes. Manage parts. Vamos a seleccionar la parte. Vamos a editarla. Y aquí. Le vamos a dar el nombre. Edit part name. Bien. Aquí simplemente. Le voy a decir. Piano. Si fuese una guitarra. Le voy a poner lo que sea. En este caso. Para mí es el piano. Le vamos a decir que está bien. Y vas a ver como ya. Ahora cambio el piano. Y cambio acá. Bien. Ese cambio. No lo hace. En el score. En la partitura. General. Como te puedes dar cuenta. Para editar ese nombre. Que te va a quedar aquí en blanco. Tienes que. Volver a la partitura. Vamos a seleccionar el staff. Vamos a seleccionar aquí. Right click. Y ves aquí donde dice. Editar. El nombre del staff. Edit full staff name. Vamos a entrar ahí. Voy a decir que es el piano. Y ahora allí lo tenemos. Igual. Si quiero aquí poner un nombre corto. Vamos a editar aquí. Abbreviated name. PnO. Y ahora. Va a aparecer aquí. Listo. Así. Es como. Terminamos. De editar. El score. En la partitura completa. Listos. Para. Poner. Todas las notas. O todo lo que vayamos a hacer. A nuestro score. Y entonces. Terminarlo. Muy bien. Bueno. Si. Tienes. Alguna duda. Alguna pregunta. Me puedes contactar. En la dirección de correo. Es. Me. Arroba. Jorge. Silvestrini. Punto com. También me puedes dejar tu comentario. O pregunta. En twitter. Arroba. J. Silvestrini. O. También lo puedes hacer. En el website. Nos vemos pronto. Con. Otro tutorial. De finales. 2012. Chao. Chao.